Buenas, soy RubenGD y hoy estamos con un juego de plataformas que se llama Guacamelee Bien, le damos a la X Bueno, aquí está inicio, opciones, marcadores, extras y tienda, ¿vale? Vamos a darle a inicio Aquí es para guardar, ¿vale? Le damos al primero Ya está cargando Juan Está en casa, Juan Juan, despierta, Juan Bueno, pues aquí Ya vamos a este monigote Vamos ahí Vamos Vale Bueno, y aquí Vale Y aquí ya no se puede ir, va, más Por fin despiertas ya casi en medio día El sol está en su cenit No perdamos el tiempo durmiendo El festival del día de los muertos se acerca O bien Vamos a quitarla ahí Vale El cura de este se ha ido Objetivo, ¿vale? La iglesia Vamos al cuadrado de pegar puñecazos Y a la X salta, ¿vale? De momento Pues brucho Pues brucho Juan, voy a dar una fiesta pronto No quiero que me falte tequila Lo siento, Juan Me encantaría invitarte Pero es solo para los luchadores Tranquila está, la casa de seguridad Pero no puedo deshacerme Si me encuentro a favor Si puedo dejarme ver más Debajo de la escalera No quiero reedresar ¡Los Golden獿 Seracs van la cinta! ¡Gracias! Que duro Pero aquí no se puede hacer, no ha dado uno. De verdad llorado... No, no. ¡Viva el cielo! ¡Gracias! 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 ¡Estoy intentando hacer hueco por aquí! ¡Estamos esperando que venga gente de todos lados para hacer ibar! Incluso la he dejado precedente A ver, a ver lo que quiere esta Te sabes que se lo quiere ligar Bueno, fray, he encontrado la silla ¿Me pediste? Yo lo puedo hacer Esta se lo quiere tirar Objetivo de la mansión para hablar con la gente ¿Dónde está la mansión? Mamacita Hola, vamos aquí No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, tenemos que ir para el otro lado. ¿A dónde está...? Caja del pollo. ¡Suscríbete! Caja del pollo... Pues bueno, no me voy a buscar la vida porque aquí no puedo entrar, el presidente macho. Necesito sillas para el festival Claro Boy. Objetivo, rescate a la hija del presidente. Bueno, ahora... Que hacemos la vida? ¿Qué? Que hacemos la vida? Venga, combate Pues si no me ha dejado moverme No sé Pues lucho No sé No a ver la máscara hola juan soy tostada perdón que tengo hipo o sea que está muerto parece el guacamole ese de los cojones bueno qué decir no vamos oh ¡Suscríbete! 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 Y bueno, que os quería decir, que a mi amigo el Bumpy le gusta, seguro que le gusta, porque es de plataformas y eso, de plataformas y bueno, que compartáis, que veáis.